18 personas mueren tras un bombardeo israelí cerca de un hospital a las afueras de Beirut. Además, 60 personas han resultado heridas, según ha informado el Ministerio de Salud Pública libanes. El ataque en el que han muerto cuatro niños tuvo lugar en el área de Kna, cerca del hospital Rafik Hariri. La ofensiva se produce después del bombardeo a la tarde del lunes en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye. Pero el ejército israelí también atacó diferentes zonas como Haaretz-Heik al-Ruguay, donde precisamente la aviación israelí lanzó más ataques a lo largo de esta jornada, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. El director del hospital ha asegurado que el personal del centro está trabajando a máxima capacidad y no evacuarán la instalación bajo ningún concepto. Se trata de uno de los centros médicos más importantes del país. Desde el hospital aseguran que ya no quedan más centros médicos tras los ataques contra los del Dahye. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha los ataques a Israel han destruido 50 centros sanitarios, más de 150 ambulancias, han matado a 150 paramédicos y dañado a 14 hospitales. En total, más de 2.400 personas han muerto y otras más de 11.600 han resultado heridas en ataques a Israel contra el Líbano desde el 8 de octubre de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo chi-libanes Kisbullah en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.